¡Hola a todos! ¿Cómo están? Vamos a continuar con la batalla por Angel Island. En el cómic anterior, Metal Sonic logró transformarse en Super Neo Metal Sonic. Veamos qué pasará ahora. ¡Comencemos! La historia comienza dentro de la fortaleza de Neo Metal Sonic en Angel Island. Habiendo terminado de obtener el poder de la Master Emerald, Super Neo Metal Sonic se burla de Sonic y Knuckles. Si bien, el erizo confía en poder derrotarlo tan pronto como descubra cómo hacerlo. Knuckles, por otro lado, muestra más frustración ante la situación y dice que Super Neo está haciendo trampa debido a todas las ventajas físicas. Super Neo lanza a Siu un rayo de energía a Sonic y Knuckles, quienes lo esquiman. Sonic le indica a Knuckles que asegure la Master Emerald para que Neo no pueda extraer más energía mientras mantiene al robot ocupado. Knuckles piensa que su plan es una locura, creyendo que Super Neo Metal Sonic simplemente aplastará a Sonic. Justo cuando el erizo responde que el robot tiene que atraparlo antes de que pueda hacer eso, Metal Sonic atrapa a Sonic y Knuckles por sorpresa y los golpea antes de electrocutarlos con energía. Aturdido, Knuckles le pregunta sarcásticamente a Sonic que él pensaba que lo iba a distraer. Sonriendo, Sonic le asegura a Knuckles que solo está calentando, aunque en silencio espera que a sus aliados les vaya mucho mejor que en este momento. Afuera, el Equipo 2 se las arregla para luchar efectivamente contra la Horda de Badniks, pero Tails pronto se da cuenta de que no están avanzando mucho. Tails forma un plan y solicita que Amy lo cubra. Con esto, Amy llama al resto del equipo para proporcionar a Tails un respaldo y verifica rápidamente el estado de Blaze. Blaze todavía está luchando en la costa de Angel Island como Burning Blaze y recuerda que aunque las fuerzas de New Metal Sonic no pueden dañarla, pueden retrasarla. Además de esto, solo puede mantener su forma como Burning Blaze durante poco tiempo. Con esto, Burning Blaze esquiva las explosiones que vienen de la Egg Fleet y vuela hacia arriba cargando una poderosa bola de fuego. Luego la envía hacia abajo, destruyendo la mayor parte del ala izquierda. A medida que el ala cae en picado, Burning Blaze vuela a la superficie y vuelve a su forma normal, sintiéndose agotada y cansada. En otra parte, el Dr. Eggman está cantando una canción mientras toca una guitarra mientras los niños se divierten en su parque temático de Eggmanland. Ruff y Tumble lo visitan pronto, quien lo raptan rápidamente, pero no antes de que Ruff mencione que el Doc dijo que Eggman podría estar un poco loco. De vuelta en la isla flotante, Silver está ayudando a Tails a ayudar a mantener una pandilla de Eggpounds alejados de él mientras el pequeño Tails toma el control de una de las naves de la Egg Fleet. Una vez que logra hacer volar el barco, comienza a derribar la otra nave. Esto, imprudentemente, atrapa a sus compañeros de equipo con la guardia baja, lo que lleva a Tangle a gritar juguetonamente a Tails para ver dónde está volando. Mientras todos logran volar y ascender para ponerse a salvo, Rush también le menciona a Amy que habría preferido un heads up antes de que Tails llevara a cabo su plan. Pero Amy lo defiende, ya que Tails prácticamente fue criado por Sonic, quien no es conocido por su paciencia de todos modos. Mientras Rush lleva a Amy a la seguridad de la nave de la que Tails había tomado el control, ella declara que reprendará a Shadow por irse por su cuenta y abandonar el plan de Amy. Sin embargo, ella deduce que Shadow buscaría la amenaza más fuerte en la isla, que obviamente es Neo Metal Sonic. Amy luego se relaja, creyendo que Sonic y Knuckles podrían hacer algo de respaldo. De vuelta dentro de la fortaleza de Neo, Sonic está haciendo todo lo posible para esquivar y contrarrestar los ataques de Super Neo Metal Sonic, mientras que Knuckles intenta volver a alcanzar la Master Emerald. Sin embargo, Metal Sonic lo bloquea inmediatamente y lo golpea haciéndolo retroceder. Él observa a Sonic y Knuckles caídos, encontrando decepción en ellos, ya que nunca tuvo que desatar su forma final. Sin embargo, mientras lo dice, es interrumpido por Shadow, quien conduce a un Chaos Spirer a través de su torso. Esto obliga a Super Neo Metal Sonic a volver a su forma normal, y Shadow logra obligarlo a regresar a su trono. Antes de que Shadow pueda continuar, Sonic lo detiene y le recuerda a Shadow que Neo puede copiar sus datos personales. Shadow recuerda esto, pero cree que no sería suficiente para que Neo Metal Sonic se transforme. Sonic aún menciona que con el poder de Shadow se volvería aún más fuerte, a lo que Shadow piensa que Sonic simplemente le tiene miedo. Un impaciente Knuckles intenta llegar a la Master Emerald por tercera vez, pero se detiene cuando Metal Sonic comienza a emitir energía. Neo Metal Sonic le recuerda a Shadow que Eggman había mejorado directamente su forma actual, eliminando su limitación anterior. Para lograr todo su poder, todo lo que necesitaba eran los datos personales de Sonic y Shadow, además del poder de la Master Emerald. A medida que Neo Metal Sonic crece en poder, Knuckles y Shadow persisten en atacarlo, a pesar del escudo que Neo ha formado alrededor de él. Sonic se da cuenta rápidamente de que la fortaleza de Neo Metal Sonic se está doblando a sí misma, y le pide a Knuckles y Shadow que se retiren rápidamente. El trío observa mientras el escudo de Metal Sonic crece, y ahora deja al santuario de Knuckles en su estado anterior. El terreno pronto comienza a retumbar, y Knuckles nota que la Master Emerald se ha separado de Angel Island. Sin su poder, la isla caería. A medida que se produce una tormenta, Neo Metal Sonic se convierte en una forma más monstruosa que la última, llamándose Master Overlord, y exige que Sonic se incline ante él. Y aquí termina el video. Esto sigue poniéndose épico. A pesar de que realmente ya me esperaba que volvieran a usar la transformación de Neo Metal Sonic, me hubiera gustado algo diferente. Aún así es un gran fanservice para quien quería un Sonic Heroes 2. ¿Qué les pareció este nuevo capítulo? Déjenme sus comentarios. En fin, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Y hasta luego.